¿Cómo va a quedar el fútbol después de la pandemia? ¿Cómo va a quedar el fútbol después de la pandemia? ¿Cómo va a quedar el fútbol después de la pandemia? ¿Cómo va a quedar el fútbol después de la pandemia? ¿Cómo va a quedar el fútbol después de la pandemia? ¿Cómo va a quedar el fútbol después de la pandemia? ¿Cómo va a quedar el fútbol después de la pandemia? Se les dice, se están guiando o se están manejando con el físico. Ya vamos a ver por qué. verán cuando el Eberkusen sentía el ataque del Glavach estoy hablando del partido del sábado todo el equipo todo el equipo se enconchaba cerraba espacios al rival es decir Weiser, Tapsova, Dragovi Isink, Graven su línea de cuatro defensa, y adicionalmente estaban Bender, Aragundis Derinbay y Villarabi como línea de cuatro o como línea de cuatro adelante de la línea de cuatro defensa o en su defecto cambiaban a una línea de cinco o a una línea cuatro, tres, tres es decir que a medida que el equipo rival venía atacada por este lado todo el equipo empezaba a cerrar espacios para que el rival no le haga daño pero cuál era lo más importante de esto cuál es la importancia de la estrategia de Eberkusen que cuando recuperaban el balón con transiciones rápidas de Villarabi de Diaby de Derinbay transiciones rápidas de línea recta llegaban a la portería de Glavach llegaban es decir llegaban con tan facilidad porque explotaban la velocidad de Villarabi la velocidad de Derinbay y la velocidad de Diaby no había talento en el fútbol alemán por lo que está pasando en este momento no había talento ¿por qué? porque saben que no existe ritmo colectivo en estos equipos no lo existe y quien diga que sí está mintiendo porque todos saben que ha habido una para de dos meses y eso es fatal para cualquier equipo es fatal pero todos los técnicos están apostando a esto a la velocidad la velocidad de Weiser con transiciones rápidas tratar de llegar a la portería de Sommer que es el arquero de Glavach igualmente igualmente Shin Graven con velocidad en línea recta tratar de llegar lo más pronto posible al arco rival y había transiciones es decir transiciones que habían que hacían que jugadores por ejemplo Bender quedaba solamente como volante de corte Aranguis apoyaba con Villarabi ¿por qué? porque de una línea de cuatro se podría tranquilamente cambiar el esquema a 4-3-3 y como el rival Glavach no tenía peso ofensivo pero sí algo hay algo que llamó la atención y ya la vamos a ver después entonces las transiciones rápidas por los extremos fue el factor predominante para que el Bayern Leverkusen se imponga en el partido inclusive yo mis pastillas en mi canal ponía si ustedes se dan cuenta vamos a ver mi canal en este momento yo puse esto justamente estos mensajes estos mensajes dice hasta el momento Bayern Leverkusen no tiene rival por su estrategia de velocidad y alta presión en el campo de juego no dejando desarrollar la filosofía futbolística del cuadro local el cuadro en este caso de Monser Glavach porque en primer tiempo terminó 1 a 0 y es verdad el cuadro visitante Leverkusen fue superior al Glavach línea por línea por este por este factor por la velocidad y lo importante es que no solamente los volantes laterales los laterales mejor dicho laterales izquierdos si ustedes hablaban con el idioma de ahora pero es volante lateral siempre tenía compañía del medio campo de sus volantes internos de sus volantes de contención siempre entonces esa es la ventaja no solamente se apoyaban de que la velocidad de uno llegaba solito hasta el último final y a centrar para ver qué pasaba no por físico todo el equipo defendía y todo el equipo atacaba por físico no por ritmo por físico entonces el cuadro local que es el Monsenglavach solo aguantó hasta donde pudo inclusive el primer gol de Havertz fue en los primeros minutos del primer tiempo y en el segundo tiempo los dos goles restantes que le dieron el triunfo al Leverkusen cuál es la importancia de esto vuelvo a repetir los técnicos están utilizando el factor velocidad fuerza así me pasó así pasó cuando vi el partido Dormund Schalke 0-4 que Dormund ganó 4-0 el partido los otros no los vi el de Frankfurt también un equipo limitado el equipo rival ganó su partido no recuerdo contra quién porque eso fue la semana pasada y este partido que vi igual Deverkusen velocidad solo con eso se está manejando con alta presión y velocidad y eso les está bastando para ganar sus partidos y continuar en la cima de la Bundesliga ¿por qué hago esta explicación? porque si eso se aplica en Latinoamérica si los jugadores de cada uno de los equipos sea de Ecuador sea de Colombia sea de Argentina aplican la velocidad pueden dar muchas sorpresas pero si mantienen el talento es decir el pase corto el dribbling les va a costar porque el latino es así le gusta el dribbling le gusta el pase corto le gusta manejar bien a balón y por supuesto utilizar talento pero ustedes saben que había una pandemia y ha habido dos meses dos meses de paralización y a todos los equipos le afectaban de la viendo son de los equipos las las ad